Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Dr. Stone y por fin nos revelan el nombre del científico que va a ser el rival de Senko en esta saga o sea el villano o antagonista principal se podría decir que la verdad me encantó la aparición además de la demostración que nos hizo Gen porque si fue el que más elusió en ese capítulo pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review y bueno comenzando ya nos muestran a Kohaku la cual de hecho pues está también muy alegre ya que sabemos que en el capítulo anterior pues se lograron llevar el avión de sus enemigos por lo cual pues es un gran avance para ellos y es aquí en donde vemos que encontraron algo muy interesante y muy importante el cual se trata de algunas hojas y granos de maíz lo que significa que si el maíz es de ellos y tienen una plantación industrial de maíz como ya lo habían comentado a lo cual también nos comenta Ukyo que para tener una avioneta necesitaban también tener un espacio plano, un área extensa para que pudiera aterrizar el avión por lo cual es aquí en donde Taiju nos dice que precisamente esta se referiría a una pista de aterrizaje en los campos de maíz lo cual pues sí sonaba lógico además de que si tenían esta oportunidad pues no la desaprovecharon y bueno ahora nos comenta más que nada su casa lo que tendrían que hacer porque normalmente lo más seguro es retirarse por el momento después de un ataque sorpresa como el que les acaban de hacer aunque en esta situación puede que merezca más la pena arriesgarse e ir tras ellos lo cual pues sí de hecho es algo bueno ya que no tiene mucho tiempo que el tipo que los atacó escapó y sería una gran oportunidad para por decirlo negociar o incluso descubrir qué es lo que quiere o dónde está su reino, dónde se localizan por lo que sí lo que estaba diciendo su casa tiene muchísimo sentido y es aquí ya en donde Gen interviene y le pregunta que si en caso de que los vayan a seguir quiénes serían los que irían y bueno es ahí en donde Senku ya nos empieza a comentar que lógicamente tienen que ir por el enemigo que estaba piloteando el avión y que con eso podrían tener la suerte de hacerse con sus campos de maíz y tendrían la oportunidad de ahorrarse años de cultivación por lo cual es una muy grande idea pero obviamente Gen sigue preocupado y dice pues a eso no me refiero a quién es el que vamos a seguir sino quiénes irán y obviamente ya nos revelan al grupo que normalmente se encarga de estas cosas que es tanto Gen que es obviamente el que va a negociar si se encuentran con alguien por ejemplo el tipo que estaba piloteando que es el que van a buscar y también Crump que es el experto explorador en tierra además de la guardaespaldas o gorila Kohaku la cual obviamente pues los va a proteger en caso de que tengan que luchar y ahí nos muestran la reacción de estos tres ante la oportunidad de ir a explorar que de hecho Gen la verdad no quería pero pues obviamente tenía que ir él sino quién más se ocuparía de la palabrería si se encuentran con este enemigo Crump obviamente está muy emocionado por esto y Kohaku también ni se diga quiere ir a explorar pero bueno ya aquí nos empiezan a mostrar las escenas de cómo es que van investigando de que ya se separaron del grupo y ellos siguen río arriba mientras que nuestro equipo de exploración empieza a buscar al tipo que estaba piloteando nos empieza a decir Gen que dejó huellas de a dónde iba y que siguen frescas además de que son muy claras es aquí en donde Gen se pregunta por qué es tan obvio y no tapó su rastro y se da cuenta de la realidad y sí es que al parecer su enemigo los está invitando y que este enemigo es un profesional no es cualquier tipo que solamente se equivocó y no logró tapar sus huellas sino que más bien quiere que lo sigan, quiere que lo descubran a lo cual nos muestran una gran escena ya que nos vuelven a mencionar lo que había pasado en capítulos anteriores cuando hubo la partida de póker ya que si recordarán Senku venció a Gen ya que ni siquiera Gen se dio cuenta de lo que hizo Senku para descubrir las cartas de póker y es ahí en donde nos dice que no volverá a perder dos veces y ya se dio cuenta del engaño que le hicieron así que decide ir primero y dejar atrás a sus compañeros tanto a Crump como a Kohaku ya que bueno ellos interferirían y en este momento él quiere descubrir qué tan bueno es su enemigo principal es ahí en donde ya les dice que él se va a adelantar y que les va a dejar una sección de pétalos para que después ellos lo alcancen pero que se va a ir solo y obviamente una vez que llega se encuentra por fin con el tipo a lo cual ya comienzan a hablar en inglés y desde ahí, desde este punto todo lo que empiezan a hablar es en inglés aquí nos lo especifican una vez que se encuentra con este tipo le apunta rápido con la metralleta a lo que Gen obviamente se asusta ya que igual no lleva armas aunque nos damos cuenta de que es bastante precavido ya que se da cuenta de que si no lleva absolutamente nada y que no le está mintiendo pero que por otro lado lleva muchísimas cosas y ya sabemos que Gen siempre tiene muchas cosas para hacer sus trucos y eso por lo cual le hace la pregunta de que a pesar de que no trae armas ¿por qué trae tantas cosas? ¿de quién se trata? y es ahí en donde rápidamente Gen le dice que si es un mago y le demuestra sus trucos aunque claro omite la parte de que es un mentalista ya que si le dice esto pues lo van a categorizar como un tipo más peligroso una vez que le dice esto se da cuenta de que al parecer no es un luchador ya que ni siquiera posee tanta habilidad física a lo que dice que obviamente no es como sus compañeros los samuráis hablando ya obviamente del grupo de su casa tanto Kohaku y todos los demás a lo cual ya este enemigo nos dice que quería hablar con ellos desde el primer ataque pero ¿qué se le va a hacer? por lo cual dice que tiene muchas preguntas que hacerle y que obviamente Gen también tiene que hacerle preguntas es por ello que le menciona que tiene que seguirlo y que lo llevará ante su líder o sea a este científico que vamos a conocer entonces lleva a Gen inmediatamente a su base y nos muestran el increíble paisaje que tienen incluso podemos ver las plantaciones de maíz que poseían lo cual es impresionante y me encanta ya que tienen un lugar muy vasto para todas estas plantaciones incluso para pescar ya que nos muestran tanto un lago como el mar pero parece ser muy útil y un lugar muy bueno para poder establecerse ya que tienen recurso de agua e incluso pues como habían dicho un territorio bastante llano mientras nos van pasando estas imágenes también podemos ver a una persona pescando y eso nos revela muchísimas cosas ya que si está aquí una persona pescando significa que hay más y que si tienen a más tipos para mano de obra para que se encarguen de la comida e incluso también para el área del maíz ya que también nos muestran que si al parecer tenían una plantación y Gen se emociona mucho por esto ya que dice que si era cierto lo que estaban pensando a lo cual si nos estamos refiriendo que tienen a muchas personas para este tipo de trabajo ya que creo que la verdad tienen a más personas para encargarse de esto y que no solamente están encargándose ellos como lo hemos visto aquí en donde vemos al tipo que está pescando además de que también después nos muestran a alguien más con un tractor por lo cual podemos decir que como ya había mencionado tienen a muchísimas personas para encargarse de todo el trabajo pesado e incluso parece ser que también Gen logra ver la pista de aterrizaje ya que está justamente como habían dicho en medio de todas las plantaciones de maíz y nos muestran por fin la base del enemigo la cual la verdad se ve bastante extraña pero es tipo un castillo además de que podemos notar como un planetario o algo por el estilo ya que se parece mucho al lugar en donde estaba Senko cuando le hicieron su telescopio para que mirase las estrellas o algo así y por fin nos revelan el nombre de este científico el cual se trata de Tzeno antes lo habían puesto como Doctor X en el nombre del capítulo no lo había mencionado al principio perdón se me había olvidado pero sí al parecer se llama Tzeno y este es el científico contra el que se va a enfrentar obviamente nuestro protagonista por lo cual vemos que le dice que se alegre ya que es su primera visita desde el nuevo mundo por lo que podemos confirmar que al parecer ellos tampoco habían encontrado a alguien más que hubiera renacido o recobrado la vida desde ese mundo de piedra por lo que pues sí podemos decir que estos son los dos primeros grupos que nos encontramos que han resurgido después de esa era algo muy importante que nos menciona Gen es que este tipo este científico no es igual a Senku ya que se trata de un adulto por lo cual podemos decir que es un verdadero científico profesional ¿a qué se refiere esto? posiblemente él ya tenía un trabajo incluso ya pasó por la universidad y todos estos ámbitos entonces podemos decir que tiene muchísima más experiencia que Senku tal vez pueda ganarle en inteligencia sí, tal vez Senku sea más inteligente como ya lo dije pero a diferencia de este sí tiene más experiencia que él como lo había comentado y eso es algo que Senku la verdad jamás podrá superar ya que esto significa cuestión de tiempo además otra cosa que habíamos mencionado antes es que tal vez él no tendría tantas cosas como las tiene Senku pero hemos visto que tiene un vasto lugar para su población ya que incluso tiene la habilidad de pescar tiene la pista de aterrizaje las plantaciones de maíz no sabemos qué tantas cosas hagan en este tipo castillo en el cual se encuentra Tzeno por lo cual sí este tipo es muy genial e incluso tal vez tenga la misma cantidad de cosas que tiene Senku por lo que podemos decir que se elimina esto de que no se haya extendido en otros ámbitos aunque eso sí todavía cabe la posibilidad de que haya despertado incluso antes que Senku y por eso haya tenido más tiempo además una cosa que quiero mencionar es que las marcas de su cara se ven un poco extrañas o al menos son más grandes de lo normal ya que como hemos visto incluso se ve en la marca de Gen que ya no es natural pero así se veía es una marca delgada también la de este tipo el ex soldado porque si ya nos comentan más abajo que realmente era un soldado también son marcas bastante delgadas que son desde los ojos o cerca de la cara a lo cual podemos decir que son un poco raras o incluso más grandes de lo normal rápidamente vemos que meten tanto las manos como los pies de Gen a unos cubos o algo así no sabemos para qué es al principio claro está a lo que Gen al principio no se da cuenta de qué está pasando pero acepta ya que le dicen que realmente no es nada peligroso y bueno pues no se puede poner a luchar contra estos tipos ya que está en su territorio y es aquí como había mencionado antes que precisamente este es un ex soldado y que aspira mucho gas venenoso como hemos visto obviamente le gusta el tabaco porque siempre tiene su cigarrillo una cosa que puedo decir de esto es que incluso hace este tipo de cosas para los que le ayudan por lo cual podemos decir que tienen bastantes servicios o bastantes cosas modernas es aquí en donde por fin le empiezan a hacer preguntas como quién es y de dónde ha venido a lo cual rápidamente Gen responde ya a su nombre que es Gen Asahiri y que viene pues de Japón pero eso sí o mintiendo la parte de que es un mentalista por lo cual no está mintiendo pero tampoco diciendo todo completo ya que si les dice que es un mentalista lo van a categorizar como alguien más peligroso de lo que realidad es es ahí en donde ellos se emocionan bastante ya que dicen que viene desde el otro lado del mundo por lo cual es algo bastante impresionante es aquí en donde por fin Gen se da cuenta de lo que está pasando ya que ve que tienen zonas en donde están marcando la respiración la transpiración que tienen un electrocardiograma y por fin se da cuenta de que eso podría ser un polígrafo y que es un tipo detector de mentiras para que él les diga completamente toda la verdad y se den cuenta de esto por lo que podemos decir que ya una vez que nos muestran esto este tipo está muy avanzado incluso ya tiene este tipo de cosas para que posiblemente todos los que están bajo su mandato no le mientan lo cual nos demuestra que es alguien muy impresionante y que ya tiene muchísimos avances aunque claramente esto no servirá contra Gen ya que se trata de un mentalista y esto no es una prueba tan difícil es aquí en donde Gen ya los empieza a engañar y les dice que el reino de la ciencia es un lugar en donde los forzan a trabajar y que son esclavos y son muy crueles y todo el doctor Zeno se da cuenta de que no está mintiendo y dice que es algo bastante impresionante esto quiere decir solamente dos cosas es un tipo completamente sincero o es un completo mentiroso ya que no hay ni un rastro de mentira en todo lo que dijo por lo que podemos ver lo impresionante que es Gen ya sabíamos que él no estaba participando mucho hasta este punto pero esto es algo que la verdad nos demuestra para qué es lo que sirve y es algo muy impresionante pero eso sí también nos demuestra la inteligencia del doctor Zeno ya que no se dejó guiar completamente por los resultados de su máquina a pesar de que sabe que sí sirve no se dejó guiar por esto ya que no se podría decir que descubrió pero sí dudó de que Gen estuviera diciendo toda la verdad claramente como él dijo existen los mentalistas que podrían burlar este tipo de cosas tal como Gen lo está haciendo en este momento y es aquí en donde Gen por fin nos muestra que sí no va a regresar por lo que se va a encargar de convencer a estos tipos e investigarlos para saber cómo se manejan y que puedan conseguir el campo de maíz cuando sus compañeros lleguen a este lugar y bueno ahora nos muestran que el verdadero objetivo de estos nuevos enemigos será aplastar a ese científico a lo cual le preguntan el nombre del científico a Gen por lo cual comienza a pensar rápidamente en qué es lo que puede decir porque ya sabemos precisamente que Senkun no es muy bueno en pelear y si se encuentra con ese tipo que va directamente hacia él va a ser muy malo así que necesita a alguien fuerte que tenga la voluntad de sacrificarse por Senku y rápidamente piensa en Taiyu ya que sí obviamente si se trata de salvar a Senku Taiyu rápidamente reaccionaría a esto por lo cual les contesta que el nombre del doctor y el científico es Taiyu así que ya sabemos el nuevo objetivo de estos enemigos va a ser el pobre de Taiyu aunque creo que cuando se enteren de que Gen hizo esto pues van a obviamente seguir el plan y hacer como si Taiyu fuera el líder de este grupo es aquí en donde termina justamente el capítulo que la verdad estuvo muy muy genial ahora teorizando un poco más sobre la comunidad de este científico podemos decir que posiblemente tenga aproximadamente un número de 100 hombres o 150 ya que sabemos que Gen había dicho que para controlar a las masas necesitas conocerlas a todas y que este es un número clave para que puedas controlarlos es muy posible que tengan este número además de que sería lo suficientemente grande como para poder controlar a todos y que trabajen en la mano de obra como lo hemos visto con el pescador y el que está recolectando el maíz en el tractor ahora de qué forma los pueden controlar existe la posibilidad de que ellos también posean a un mentalista ya que también esto podría ayudar a que hayan descubierto a Gen y también a controlar a las masas ya que incluso alguna vez Gen dijo que se necesitaba alguien como él para que todos pudieran seguir a un líder y que él se encargaría de controlarlos pero también cabe la posibilidad de que los dominen a través de la fuerza ya que sabemos que poseen armas como una ametralladora y obviamente podemos decir que tal vez a través de esto puedan controlar a todos ya que les tendrían miedo y no creo que se quisieran levantar en armas en contra de ellos ahora sí hablando de Taiju algo importante de esto es que no creo que se dejen engañar tan fácilmente con que el nombre del doctor sea Taiju ya que primero cuando lo vean si es que sí creen que se llama así la verdad es que no se ve tan malvado o alguien muy imponente bueno ya que Taiju es muy amable por lo cual esto puede ser una desventaja además de que ya comprobamos que el doctor Zeno se dio cuenta de que pues Gen tal vez no diga toda la verdad ya que parece alguien demasiado honesto por lo cual sí podemos decir que podrían llegar a desconfiar de él otra cosa que no he mencionado tanto Kohaku como Chrome se quedaron en el camino y no sé hasta dónde dejó de tirar pétalos Gen para que lo siguieran ya que no sé si van a llegar a descubrir la base enemiga o si se van a dar cuenta del plan de Gen ya que ellos no son muy listos que digamos aunque Chrome puede llegarse a dar cuenta de esto y bueno ahora sí espero que les haya gustado mucho este video no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué les pareció el video y sus teorías ese es un arco que se viene muy intenso ya que todos tienen sus enemigos en sus respectivos ámbitos por lo cual va a ser un arco muy genial y bueno ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye bye